¿Conoces la intrigante historia de Ehud, el juez izquierdo que liberó a Israel engañando a un rey opresor, narrada en el libro de jueces? Ehud es una figura interesante en el Antiguo Testamento, particularmente porque era zurdo, un detalle que se menciona específicamente en el texto y que juega un papel crucial en su historia. En esos tiempos, los israelitas estaban oprimidos por Eklon, rey de Moab. Ehud fue elegido para llevar el tributo de Israel a este rey. Sin embargo, Ehud tenía otros planes. Como era zurdo, ató una espada corta en su muslo derecho, una ubicación inesperada, ya que la mayoría de las personas son diestras y portarían un arma en el lado opuesto. Al entrar al palacio de Eklon, los guardias revisaron el lado izquierdo de Ehud en busca de armas, pero no encontraron nada. Después de presentar el tributo, Ehud pidió un momento privado con Eklon, alegando tener un mensaje secreto de Dios. Una vez a solas, Ehud sacó la espada de su muslo derecho y apuñaló al rey. Luego, cerró las puertas del aposento y escapó. Cuando los sirvientes del rey encontraron las puertas cerradas, asumieron que el rey estaba descansando y no quisieron molestarlo. Esto dio a Ehud el tiempo suficiente para escapar y reunirse con los israelitas. Más tarde, lideró a su gente en una batalla que liberó a Israel del dominio moabita. La historia de Ehud es un ejemplo de cómo, a veces, las características o habilidades que nos hacen únicos pueden ser exactamente lo que se necesita para cumplir un propósito mayor.